Damos por enterado hoy, a través de nuestros delegados en las respectivas empresas que están haciendo una reducción, creemos que es por el tema del combustible, que sabemos es de público conocimiento. Todavía no hemos tenido asamblea en el día de hoy, bueno, yo estoy con unas cuestiones personales, pero la realidad es que ya venían algunas empresas aplicando este sistema de reducción en los horarios no pico, o sea, de 9 a 12 y de 15 a 18. La cuestión que no conozco, y realmente debo adentrarme en eso, es si lo van a cortar al servicio a las 21 horas, como creo que salió en algunos audios, no sé si habrá salido en algún medio de comunicación. Desde nuestro lado, desde la parte sindical, no hay ningún tipo de medida de nuestra parte en cuanto a este corte de servicio. Sí creemos que es por este tema del combustible y por algunas cuestiones que ya venían manifestando el sector empresarial respecto del aumento de subsidio y todo lo demás. Nuestra preocupación siempre va a ser el compañero, y dado esta reducción de servicios, nuestro temor es que empiecen a haber suspensiones u otro tipo de cosas. Hasta el momento no hay ninguna novedad al respecto, y estamos, digamos, tranquilos en ese sentido. Bueno, la preocupación de ustedes como gremio ronde en eso, en que no se toque el bolsillo o las horas de trabajo de los trabajadores. Claro, exactamente, entendemos la situación de todos, no hubo ningún tipo de notificación hacia nuestro gremio, por parte de los empresarios tampoco. A ver, nosotros creemos que es algo circunstancial, algo que sucede por esta cuestión del combustible, y que esto se va a ir subsanando con el paso de los días. De haber algún otro tipo de novedad, seguramente lo vamos a dar a conocer, y también nosotros veremos las medidas a seguir. ¿Van a advertir ustedes a los empresarios que en caso de reducir el sueldo de los trabajadores, van a tomar algún tipo de medidas? No, por supuesto, nosotros vamos a estar atentos, estamos en ese estado, si se quiere, de alerta, pero sin recibir ningún tipo de notificación, nosotros no podemos salir solamente a decir esto, que creemos que es por una cuestión del combustible que es en todo el país, pero no hay ninguna otra novedad por parte del empresario hacia nuestro gremio. Aprovechando la oportunidad, ¿qué se sabe sobre las medidas que han tomado, o si han impactado las medidas que han tomado de los trabajadores de la empresa Gutiérrez? ¿Es una novedad? Sí, sí, gracias a Dios nosotros hemos llegado a un acuerdo, en la primera conciliación que hemos tenido el jueves pasado, hemos acordado con la empresa todos los puntos que teníamos, que eran parte del conflicto, gracias a Dios, ha sido un nuevo triunfo, si se quiere, de parte de nuestro gremio, y de parte de los empleados, hemos logrado subsanar todos los pedidos que teníamos, así que, si bien es cierto, la Dirección de Inspección Laboral ha continuado con el proceso conciliatorio de los 15 días que determina la ley, la cuestión está prácticamente arreglada, hay un acuerdo entre las partes y nuestros compañeros, gracias a Dios, están trabajando de manera normal y tranquila.